Dichos actos se iniciaron en horas de la mañana en la puntilla del malecón de Puerto Plata con ofrenda floral y actos en honor al prócer de la restauración. Nuestro Gregorio Luperón solo heredó la dignidad, la honradez y el espíritu de lucha para ganarle las batallas iniciales de su vida a la pobreza. Como dice Rufino Martínez, con todas las desventajas sociales de nacimiento y falta de protección económica dio los primeros pasos de la vida sin señales aparentes de estar destinado a jugar un notable papel en las luchas forjadoras de la integridad de la patria. En tanto que el presidente Abinader aprovechó la fecha y estuvo encabezando un agente de actividades donde dejó en funcionamiento algunas obras de importancia, así como dando inicio a otras. El mandatario estuvo presente en la repotenciación de la subestación eléctrica en San Marcos así como entrega de fondos para la reconstrucción del estadio José Briseño, entre otras obras. La brisa del Atlántico al pie de la loma Isabel de Torres es un placer para nosotros entregar la repotenciación de esta subestación de San Marcos y otras obras que hemos desarrollado en esta provincia de Puerto Plata. Esta gestión gubernamental liderada por el señor presidente Luis Abinader se ha embarcado en la realización de múltiples proyectos en el sector eléctrico. Finalmente el presidente Abinader participó de un desfile cívico-militar y estudiantil en el malecón de Puerto Plata, dentro de los actos conmemorativos al 183 aniversario del nacimiento de Gregorio Luperón, donde contó con la participación de las diferentes instituciones castrenses, así como algunos centros educativos y el público en sentido general. Es precisamente con este homenaje que por primera vez, óiganlo bien, pueblo de Puerto Plata, por primera vez, después de la inauguración de la estatua ecuestre y de esta venida Gregorio Luperón hace muchísimas décadas, un presidente de la república no le rendía un homenaje tan sentido, tan hermoso, tan patriótico, tan nacionalista, a la espada gloriosa de Gregorio Luperón. Para Telenoticias, Germán Castillo.